hunter lane presenta los guardianes de la pesca protagonistas tony como el anzuelo de plata chuy como el capitán todo terreno rollo como la línea táctica el trío perfecto en busca de las criaturas más grandes del mundo marino aunque jamás corran con suerte qué onda carnales hermanos hunters pesqueros ya estamos aquí zarpando ya se encuentra con nosotros chuy, raúl, que tal como están, nos vamos de pesca señores nos vamos a donde mi chuy? a buscar el forgy y a buscar el striped bass vamos a darle vamos a calar el botecito aquí al mi rey ya chuy ya vamos a calarlo y esperamos obtener muchas capturas señores síganos muchas gracias por darle cría al vídeo vamos a ver qué nos espera hoy dale muchachos dale, dale dale, 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 dale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, mis hunters. Hasta aquí el día de hoy. Llegamos al final de esta pesca. Sí, señor. Ya lavamos el botecito. Nos vamos contentos. Cansados. 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 Agotados. Tuvimos buenas capturas. Ahí las verán en el video. Se despide. El rulo. Gracias. Muchavos. Síganos. Denos like. Suscribanse. Y por favor. Compartan el video. Para que mucha gente nos pueda ver. Y seamos famosos. Chuy. Dígame. Hasta luego. Suscríbanse. Denle like. Gracias. Gracias. Hasta que te agarres y me digas ok.